Edna Joan Glaenzel es la primera y única hija de Joel Joan y Mónica Glaenzel. Tiene 20 años y también es artista. La historia de amor entre los actores catalanes Joel Joan y Mónica Glaenzel comenzó antes de su trabajo conjunto en la popular serie Plats Bruts. Su relación se forjó en el teatro, cuando ambos coincidieron en obras como Crampac en los años 90. Con el tiempo, la química entre ellos traspasó los escenarios, consolidando una relación que dio lugar al nacimiento de su hija, Edna Joan Glaenzel. Sin embargo, la relación llegó a su fin tras varios años. Recientemente, Joel Joan habló sobre su separación de Glaenzel, reconociendo que atravesó momentos difíciles, especialmente durante el rodaje de Porca Miseria. El actor admitió que la ruptura no fue fácil y que había roto todo durante ese periodo. A pesar de la separación, ambos han mantenido una relación cordial, y su hija Edna ha crecido manteniendo buenos lazos con ambos padres. Aunque sus caminos se separaron, tanto Joel Joan como Mónica Glaenzel han seguido brillando en sus respectivas carreras artísticas. Edna Joan Glaenzel, hija de los actores Joel Joan y Mónica Glaenzel, ha decidido seguir los pasos artísticos de sus padres. No obstante, lo ha hecho de una manera diferente, manteniéndose detrás de las cámaras. Aunque creció en un entorno ligado al mundo del espectáculo, Edna ha preferido mantener un perfil bajo. De esta manera, la joven vive alejada de los focos y la fama que rodean a su familia. Además, gracias a su Instagram, sabemos que vive entre Barcelona y Berlín, a pesar de su discreción. Edna ha demostrado su talento detrás de las cámaras, dedicándose a la dirección y el guión. De hecho, uno de sus proyectos destacados es un cortometraje llamado Crise, que ha sido bien recibido en plataformas como YouTube. Aunque no se ha expuesto tanto al público como sus padres, su trabajo muestra que lleva el arte en la sangre y que ha heredado la pasión por el mundo audiovisual. No se ha expuesto tanto al público como sus padres, su trabajo muestra que lleva el arte en la sangre. Cuando tú no estás conmigo como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito. ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, te amo, te amo, es tu amor. Gracias por ver el video.